Incluyendo menús para intercambiar escenas y texturas de 360 grados en nuestra aplicación de realidad aumentada. En este video tutorial continuaremos desde el proyecto incluyendo un portal de 360 grados en nuestra aplicación de realidad aumentada. Un video tutorial también disponible en nuestro canal de YouTube. Lo primero que haremos para continuar creando este proyecto será desde el menú jerarquía crear un objeto tipo UI Canvas. Para visualizar mejor lo que estamos creando con un doble clic centramos el objeto en la escena y dentro del panel escena activamos la vista 2D. Dentro del panel inspector a este objeto le cambiamos el nombre por el de botonera, configuramos el campo UI Scale Mode a Scale with Screen Size, la referencia Resolution en X1920 y en Y1080 y el campo Match a 0.5. Una vez configurado el canvas volveremos al panel jerarquía y dentro de botonera crearemos un nuevo objeto tipo UI botón. A este botón le modificaremos el nombre a botón museo, configuraremos el ancla o pivot del mismo para que permanezca siempre situado respecto a la esquina inferior izquierda, modificaremos su posición respecto a la misma en 160 tanto en el eje X como en el eje Y, modificaremos también su altura a 160 para que sea un cuadrado, cambiaremos su color de fondo, en nuestro caso un azul oscuro. Una vez modificado con un doble clic en el panel de jerarquía lo centraremos en la escena seleccionando ahora el elemento texto que se encuentra dentro del mismo. Con el texto seleccionado en el campo inspector cambiaremos el texto a Museo, activaremos la casilla Best Fit, cambiaremos en la misma el Mask Size a 65, cambiaremos el color del texto eligiendo en este caso un blanco, finalmente modificaremos el tamaño para dejar un margen respecto al fondo. Podemos hacerlo de forma manual o en nuestro caso modificando los valores dentro del componente recttransform incluyendo un valor de 5 en cada uno de sus componentes. Una vez hemos finalizado este botón desde el panel jerarquía duplicaremos el mismo y solo necesitaremos cambiarle el nombre a botón Portal 360 seleccionando el elemento texto dentro del mismo y cambiándole el campo texto a Portal 360. Para desplazar este segundo botón lo seleccionaremos y utilizando la herramienta desplazamiento lo moveremos ligeramente a la derecha del anterior. Una vez ya hemos creado listo y situado estos dos botones debemos de crear un script para incluirle sus funciones. Para ello dentro de la carpeta Assets crearemos una nueva carpeta que denominaremos scripts y dentro de la misma crearemos un nuevo C scripts que denominaremos intercambiar escenas. Abriremos con doble clic el mismo para incluirle el código correspondiente. En la parte superior incluiremos usingunitengine.screenmanagement.com. Como no las necesitaremos eliminaremos las funciones tanto start como update e incluiremos dos nuevas funciones. Public, void, cargar museo, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes incluiremos ScenManager.loafScene, abrimos y cerramos paréntesis y entre comillas ponemos el nombre de la escena. En este caso Portal Museo. Acabamos con un punto y coma. La siguiente función escribiremos public void, en este caso cargar 360, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos corchetes, dentro de los mismos ScenManager.loafScene, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los mismos entre comillas el nombre de la escena, en este caso Portal 360 y acabamos con punto y coma. Ya tenemos el script finalizado por lo que guardaremos y volveremos a Unity. El script que hemos creado en este caso lo arrastraremos dentro del elemento botonera, a continuación seleccionamos el botón menú y dentro del menú inspector debajo de un clic pulsamos el más. Arrastramos el elemento botonera dentro del campo object y en función elegimos intercambiar escenas, cargar museo. Seleccionamos el objeto botón Portal 360 y realizamos la misma operación. Pulsamos el botón más dentro de un clic, arrastramos el elemento botonera dentro del campo object y en función elegimos intercambiar escenas, cargar 360. Como estos botones para intercambiar las escenas deben estar en todas las escenas de nuestro proyecto, iremos al elemento botonera y con el botón derecho seleccionaremos copiar. A su vez iremos a la carpeta escenas abriendo mediante doble clic la escena Portal Museo, guardaremos la escena actual y una vez abierta en el panel jerarquía pegaremos el elemento botonera. Para que los botones funcionen también debemos de crear un elemento tipo UI Event System, elemento que en la otra escena se crea automáticamente al crear el canvas. Ahora ya podemos volver con un doble clic a la escena Portal 360, guardando esta y en la misma para crear un nuevo sistema de botones crearemos dentro del panel jerarquía un nuevo elemento tipo UI Canvas. Dentro del panel inspector configuraremos el mismo como Scale with Screen Size, la resolución de referencia a 1920 x 1080, el valor de match a 0.5. Dentro de este nuevo canvas que utilizaremos como principal arrastraremos el elemento botonera y dentro del mismo con el botón derecho crearemos un nuevo objeto tipo UI tipo Canvas. A este nuevo objeto le cambiaremos el nombre a escoger 360, el pivot o ancla lo configuraremos para que esté a la derecha y en el medio. Mediante la herramienta Red Tool podremos modificar y configurar el tamaño del elemento. Una vez configurado iremos a la subcarpeta imágenes dentro de la carpeta Portal 360. Dentro de la misma arrastraremos todas las imágenes de 360 grados que tenemos en nuestro ordenador para utilizar en el proyecto. Una vez las hemos arrastrado seleccionaremos las mismas y dentro del panel inspector cambiaremos el texture type de default a Sprite 2D and UI. Pulsaremos sobre aplicar para que se apliquen los cambios. Una vez aplicados iremos al panel jerarquía y dentro del elemento escoger 360 crearemos un nuevo elemento tipo UI imagen. A este nuevo elemento desde el panel inspector le daremos unos valores de anchura 180 y altura 90. Arrastraremos también la primera de las imágenes al campo source imaging. Ajustaremos también el ancla o pivot al margen derecho al centro. También le cambiaremos el nombre a Castillo Castro Caldelas. Con este botón creado para crear uno nuevo desde el panel jerarquía duplicaremos el mismo cambiándole el nombre, en este caso a panorama, arrastrando la imagen correspondiente dentro del campo source imaging. Finalmente con la herramienta desplazar modificaremos su posición para que no se superponga al anterior. Antes de continuar podemos ver en el panel game cambiando su configuración como quedarán los botones en posición horizontal o vertical. Si estamos conformes con el diseño será el momento de ir a la carpeta scripts y en la misma crearemos un nuevo script al que en este caso llamaremos cambiar textura. Abriremos con doble clic el mismo. En este script lo primero que haremos será crear dos variables. La primera una variable pública array tipo textura a la que denominaremos m-texturas. La segunda será una variable tipo renderer a la que denominaremos m-renderer. Dentro de la función start incluiremos el código para que la variable m-renderer obtenga el componente renderer. Eliminaremos la función update creando dos nuevas funciones públicas. La primera la denominaremos Castro Caldelas. En ella incluiremos el código para que al elemento que le adjuntemos este script fije la textura del material a nuestra variable m-texturas con el número de orden correspondiente. La siguiente función será una copia de esta. Por ello copiaremos y pegaremos. A la misma le cambiaremos el nombre, en este caso a panorama. Y cambiaremos el número de orden del array de la variable m-texturas de 0 a 1. Y con ello ya tendremos creado nuestro script. En caso de tener más texturas repetiríamos el mismo proceso creando una función para cada una de las texturas. Finalmente pulsamos para guardar el script y volvemos a Unity. Ahora este script lo arrastraremos al elemento que está dentro de Ground Plane Stage dentro de Portal 360, que es esfera 360, ya que es el elemento que contiene el material con las texturas. Una vez arrastrado seleccionamos el elemento, en el panel inspector vemos como el elemento ya tiene incluido el script cambiar textura. Desplegamos el campo texturas arrastrando desde la subcarpeta imágenes de la carpeta Portal 360 las diferentes imágenes dentro del campo textura. Debemos de tener en cuenta que estas imágenes las arrastraremos en el orden correcto de acuerdo con las funciones que hemos creado en el script. Lo siguiente que haremos será dentro del panel jerarquía. Seleccionaremos el elemento Castillo Castro Caldelas. Al mismo le añadiremos un componente tipo botón. Dentro del mismo en el espacio onclick pulsamos al más. Arrastrando el elemento esfera 360 dentro del campo object y seleccionando en función cambiar textura Castro Caldelas. Para el elemento panorama hacemos lo mismo. Primero lo seleccionamos. Desde el panel inspector le añadimos el componente botón. Añadimos un nuevo evento en onclick. Arrastramos el elemento esfera 360 dentro del campo object y en función elegimos cambiar textura y panorama. Con ello ya hemos terminado de crear nuestro proyecto por lo que iremos a file y save para guardar la escena. Volveremos a file, build settings. Al abrirse la nueva ventana vemos como en este caso dentro de escenes in build solo está incluida la escena portal 360. Por ello cerraremos esta ventana. Iremos a la carpeta escenas y abriremos con doble clic la escena portal museo. Una vez abierta la misma iremos nuevamente a file, build settings. Ahora pulsaremos en open escenes para incorporar esta escena y ya solo nos quedará pulsar en build para que se cree la aplicación a la que podremos dar el nombre que queramos o en nuestro caso reescribir una ya existente. Pulsamos sobre guardar. Esperamos a que se cree la misma para poder instalarla y comprobar su funcionamiento en nuestro dispositivo móvil. Vemos como al iniciar la aplicación y detectar el suelo podemos incluir nuestra puerta con el entorno de 360 grados. Una vez entramos dentro de este entorno podemos recorrerlo y visualizarlo. Podemos utilizar los botones que hemos creado con las imágenes de la derecha para cambiar de entorno en el cual también nos podremos mover y con los botones de la parte inferior podremos intercambiar entre las escenas que tenemos creadas. Cuando abramos la escena museo se nos permitirá detectar el plano y situar el museo que tenemos creado sobre el mismo, pudiendo entrar y visitar este museo virtual. Esperamos os haya gustado este videotutorial pudiendo realizarnos vuestras consultas o comentarios a través de nuestras redes sociales.